El Hospital Distrital de Ñembe, debido a que esta construcción que inició en el año 2011 está totalmente paralizada a causa de que el Ministerio de Hacienda no libera los fondos para la culminación, que es de unos 750 millones de guaraníes, se vio en la necesidad de alquilar a una cuadra por 8 millones de guaraníes una casa particular desde el mes de marzo de este año, en donde realizan consultas externas. Los pacientes, en horas de la madrugada, cuando acuden, pasan frío bajo esta improvisada carpa o bajo la planta de mango, muchos de ellos con criaturas en los brazos. No, la verdad no da gusto, porque poca atención te dan. Además, las bajas temperaturas de esta bajo el árbol no ayudan mucho. La directora dice que no se puede hacer nada para solucionar este inconveniente. No, no hay bajo árbol, está bajo carpa. Lo único que no tenemos es las paredes de los costados, pero tiene carpa. Pedimos en donación en varios lugares. ¿De qué? ¿De toldos? De toldos. Estamos y ahora la gobernación nos va a traer el lunes el toldo. Mientras tanto, criaturas pequeñas con sus madres que están viniendo a consultar, ¿cómo están haciéndose? Están bajo la carpa. ¿Qué tipo de consultas se realizan ahí? Todos los tipos de consultas. Clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia, dermatología, otorrino. Esta casa no reúne las mínimas condiciones para ungir de hospital. Los pacientes pasan todo tipo de necesidades. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC Color.